Seguimos con esta última parte de Portavoz Noticias. En la región del Maule se van a sumar 99 médicos especialistas gracias al programa de formación implementado con la colaboración del Ministerio de Salud, el Gobierno Regional y la Universidad Católica del Maule, denominado Becas Maule. Esto va a ayudar a resolver en parte la falta de especialistas en la salud pública. TV5 de Linares nos cuenta más. Becas Maule es un esfuerzo en inversión pública en la región en conjunto con la Universidad Católica del Maule. De los 99 especialistas egresados, 11 han llegado al Hospital de Linares. En el año 2013 partimos con esta estrategia a fin de dotar de médicos con distintas especialidades en los distintos centros de salud de nuestra región. A la fecha nos han llegado 11 especialistas por Becas Maule, desde el año 2016 a la fecha, en distintas especialidades. Traumatología, dermatología, psiquiatría, cirugía, pediatría, entre otras. Y eso nos ha permitido poder aumentar nuestra capacidad resolutiva. Con ganas de aportar al Hospital de Linares y devolver en el fondo lo que se me entregó, la formación del pregrado. Es motivo de orgullo para la Universidad el siempre tener el espíritu regional, poder ser una contribución real al desarrollo de la medicina desde nuestra facultad y de nuestra Universidad. El programa ha disminuido en la región la brecha de especialistas en 54%, y en Linares esta disminución es de 43%. ¡Gracias! ¡Gracias!